En nombre de nuestros pueblos nos dirigimos a ustedes para solicitarles que durante la sesión de hoy se apruebe el dictamen emanado de la iniciativa para reformar el artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Morelos, que permitirá la creación de municipios indígenas en nuestro Estado, reforma que después de más de 30 años de lucha dará la oportunidad a Sosocotla, Coatetel, Coateteycingo y Guayapan de consolidar su ansiada autonomía para desarrollarse con una convicción propia de cada uno de sus pueblos. Destacando, y como lo refiere la iniciativa presentada, los indígenas somos una sociedad con origen, con historia, con antecedentes de una decidida participación en todas las luchas que ha dado México. ¡Gracias!